Hoy conocimos a nuestro rival, así que sabíamos que cualquiera de los ocho equipos que nos toque va a ser durísimo, ¿no? Obviamente son equipos de AFA, están casi en el profesionalismo, así que bueno, iremos con nuestra herramienta, ¿no es cierto? A dar pelea, a competir de la mejor manera y obviamente dejar al club en lo más alto que se pueda, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas que va a ser así, Ariel, ¿cómo se ha trabajado en estos días después de haber conseguido ser las mejores de la región, ¿no? Y terminar en lo más alto y llegar a Buenos Aires para enfrentar a este River, ¿cómo trabajaron para esta instancia? Sí, más que nada trabajamos en la recuperación de las jugadoras porque la semifinal y la final más que nada en Chaco fueron muy duras, tuvimos poco tiempo de recuperación, así que tenemos jugadoras tocadas, así que más que nada hicimos mucho hincapié en poder recuperarla. Ariel, respecto al tema de la preparación física, porque eso, al menos lo que se vio, ¿no? En la temporada pasada es la diferencia física de esos equipos cuasi profesionales con nuestros equipos, que habitualmente las chicas tienen otras ocupaciones, no se dedican de lleno al fútbol femenino. En esta oportunidad, ¿cómo lo encuentra el guardián Antonio Franco desde ese punto de vista? Bien, nosotros estamos trabajando de la mejor manera también, obviamente que todo cuesta, ¿no es cierto? Hacer la amateur le cuesta mucho a las chicas, pero bueno, nos estamos preparando bien, ya ganamos la Liga Posadena, así que haciendo un gran trabajo, hoy estamos punteras en la Liga Posadena también, pero bueno, sabemos que esto es otra cosa, regional fue otra cosa, así que iremos con la ilusión y con las ganas de competir de la mejor manera.